Su voz, su sonrisa y su baile cautivó a una generación entera y a 25 años de su muerte, su imagen sigue en la memoria de fanáticos como Cristina quien era una niña cuando Selena fue asesinada Toda ella me encantó, era muy bonita, cantaba muy bien y es la reina, y siempre va a ser la reina Ahora la nueva serie de Netflix, la más vista de la plataforma vuelve a contar una historia conocida pero que revive la fiebre de la máxima figura de la música tejana Selena es una persona, es un icon, es una persona tan especial para nuestra comunidad entonces tener la oportunidad de hacer el personaje de su mamá fue muy especial para mí Desde su estreno y en solo 5 días, la serie de 9 episodios ya fue vista por millones en todo el mundo Magali se siente orgullosa, vio a Selena en conciertos varias veces y está contenta de verla en la pantalla chica Yo la estoy mirando, mi hija es la que está mirando, que es mucho más joven Pero en las redes sociales las críticas han sido duras Fanáticos consideran la producción aburrida, poco original y con una actriz principal que no cumple con las expectativas Ansberto es fanático y sabe que Selena es difícil de imitar Era una mujer única, no ha habido, yo creo que ni va a haber alguien como ella Con críticas a favor y en contra, lo cierto es que la serie Selena está siendo vista por una nueva generación de fanáticos en todo el mundo y esto ayudará a continuar manteniendo viva la memoria de la reina de la música tejana En Houston, Texas, Francisco Cuevas